¿Qué es la medicina? Siempre hemos creído que la cuestión de la medicina es un asunto académico, que tiene una vigencia a nivel universitario, a nivel científico, pero como disciplina terapéutica de servicio, la medicina tiene una vigencia social, una vigencia política, una vigencia económica, y a veces, aunque no tenga una plena vigencia académica, lo sabemos por las medicinas tradicionales del mundo, por la acupuntura, por ejemplo, que tiene una vigencia de más de 5.000 años, a pesar de que su vigencia científica es reciente, empezamos a reconocer que una genuina medicina, una genuina terapéutica, es aquella que sirve a la gente, que un servicio de salud es eso, es un servicio de salud o de atención. Cuando nosotros servimos, ponemos el amor en movimiento, damos lo mejor de nosotros, es como si pusiéramos en contacto nuestra esencia con nuestra existencia, y desde los orígenes mismos de la sintergética, el gran ejercicio ha sido el de proyección social, por eso a través de la sintergética hemos ido recorriendo países, culturas, en caravanas de sanación, en campos de servicio a nivel de hospitales rurales, en países, en el África, en el Asia, por todas partes hemos ido recorriendo y en ese recorrido nos encontramos gente que iba en la misma dirección, la dirección de un servicio genuino a la tierra, a la humanidad, y a raíz de eso entonces empezamos a encontrar una confluencia de esfuerzos que tienden a generar a través de manos y las sintergéticas la posibilidad de acompañamiento y en ayuda en ancianatos, en orfelinatos, en guarderías, en instituciones hospitalarias, en hospitales rurales, en comunidades desprotegidas, y desde este punto de vista hemos ido generando sinergias, no sólo desde la sintergética y sus distintas asociaciones y fundaciones, sino especialmente desde algunas fundaciones en España, como Vivo Sano, que abrazan este mismo tipo de objetivos, así que hemos unido nuestros esfuerzos para crear un gran movimiento en torno de la autogestión, en la salud, en torno de una nueva cultura, de una educación, en que nosotros podamos mejorar la ecología planetaria, contribuir a la descontaminación del planeta, hablar de temas como la contaminación electromagnética, como la contaminación por tóxicos ambientales, como la contaminación por nuestra falta de formación en nuestro propio carácter, y así hemos ido logrando proponer una serie de actividades de servicio que van a estar en buena parte aglutinadas a través de fundaciones como Vivo Sano y como la Asociación Internacional de Sintergética, cuya información ustedes pueden encontrar en la página web. Qué bueno que entre todos podamos encontrar la oportunidad de reconocer que servir es la mejor manera de vivir, que vivir mejor es servir mejor, dar lo mejor de nosotros.